Bienvenidos amigos y suscriptores de youtube, aquí Darkslash con un nuevo video, esta vez es sobre la estrategia que les iba a compartir que utilice yo para sacar a la gear de esmeralda, yo no saco los de diamante porque se requiere obviamente, creo que antes eran 3 rangos de diamante y el anterior eran 5, entonces la verdad yo los saco pero ahora si que hasta donde puedo porque si es bastante complicado subir a por lo menos a mi he llegado hasta Onyx, entonces en solitario diamante esta un poco complicado pero por lo menos si les piden 6 mil bajas como para el Swarm el Swarm de Ruby o en esta ocasión 9 mil pero que fueron bajas con muertes, es una buena estrategia porque bueno aquí como verán guardé yo específicamente esta captura dentro de mis archivos compartidos porque me va a servir para este video, entonces aquí como pueden ver yo hice 83 bajas y 74 abatidos que es lo importante de esto, bueno cuando tu entras a jugar y quieres reunir en este caso bajas hay muchos que incluso parece que se mueven como si fuera una parvada, en este caso parvada es porque es de patos se mueven de un lado a otro del respawn porque pues todos tienen claro que quieren el personaje entonces se están peleando por muertes, incluso te roban tus muertes, tu lo bajas al enemigo y ellos ya descaradamente te roban tus bajas tu también ya empiezas a robarle sus bajas porque pues si ellos te las roban pues también les robas tu entonces es un caos hasta cierto punto obtener a los personajes cuando te cuando te piden bajas, aquí pueden ver el de hasta arriba, la persona de hasta arriba hizo 122 bajas y abatió a 8 entonces a eso vamos en primer lugar yo les recomiendo igual que muchos, sería como que la estrategia que ya saben, jugar en en este, no es en social, es cooperativo contra bots, en la dificultad que quieran de hecho yo estuve entrando a una y a otra para tratar de estar lo más solo que fuera posible para matar al mayor número de enemigos, por ejemplo si te parece a ti puedes entrar a la informal contra bots y eso es el primer paso, la mayoría hace eso y ya y yo descubrí esto viendo a otros usuarios y hasta donde yo sé pues por lo menos que les digan tal cual no no he visto que lo hagan, pero bueno entonces si se dan cuenta esta persona hizo 122 bajas es decir que estuvo como loco matando a cuanta persona se la atravesó y posiblemente robándose bajas y yo hice en comparación con el 83 bajas pero entonces si sumamos sus bajas con sus abatidos serían 108, 9, 10, 130 él hizo 130 puntos para lo que nos interesa en este momento que son bajas y muertes en esa ocasión nos pidieron 9000 bajas o muertes en esta ocasión el día martes dicen que van a dar a conocer cuál es el nuevo personaje yo creo que puede seguir el mismo patrón por eso es que le estoy compartiendo esto que les pidan bajas o bien bajas y muertes como fue con la Gear Esmeralda pero si se dan cuenta yo que estuve en segundo lugar hice 83 bajas y 74 batidos entonces son 4 y 3 son 7, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 14, 15 hice 157 puntos en total ¿por qué? porque a lo mejor la persona se va con la finta de que hice 122 bajas hizo la verdad demasiadas pero yo hice todavía más que él yo hice 150, 7, 7, 14 y una 15 157 bajas o sea hice todavía 35 bajas más que él si no bien son muertes tal cual me lo cuentan para el desafío porque lo abatí y lo maté hablando en este caso del desafío de la Gear Esmeralda entonces esa es la estrategia entrar a enfrentamiento contra bots en la que quieran a veces una está vacía por ejemplo en locura a lo mejor está vacía a lo mejor les conviene a ustedes entrar en informal yo en su caso entré a informal la mayoría de las veces y viene el último paso entonces vamos a ver el último paso que yo les recomiendo es obviamente el arma aquí les voy a enseñar incluso cómo entrar a enfrentamiento solo vamos a ver anfitrión de privada muchos no saben no sé por qué no lo han intentado yo creo pero ya creamos sala vamos a ponerle esto no es necesario nada más es para darles el ejemplo Rey de la Colina sería digamos que ustedes entraron a cooperativo contra bots en informal en Rey de la Colina aquí normalmente no te deja correrlo así le voy a poner iniciar te dice error entonces lo que tienes que hacer es simplemente aquí variarle Rey de la Colina partida contra bots sí y ya vamos a ver no me gusta este mapa bueno sí pero vamos a usar otro no sé este Raven abatido no 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 me gusta Raven abatido máquina de guerra bueno y ya lo iniciamos ahora sí te deja por si digo por si no sabían porque hay muchos que dicen que no pueden jugar en solitario nada más hay que moverle allí esa opción entonces el último paso del truco es usar la enforcer yo por qué no les recomiendo usar la enforcer en partidas públicas porque se van a ganar muchos enemigos y los van a estar jodiendo porque como todos sabemos es un arma que ya consideran como de de maricas o sea si usas la enforcer pues obviamente los bajas de volada y luego luego te van a empezar a a decirle peradas y demás por eso es que es en cooperativo contra bots ahí pues a los bots a los que haces esto y pues simplemente es eso aquí yo por ejemplo a ver enforcer ahí usan enforcer y ya era lo que les iba a comentar en realidad yo por lo que vi de los desafíos incluso eso de hay un desafío que creo que dice maestro de enforcer algo así muy pocas personas lo tienen ¿por qué? pues porque no todos salvo los niños rata la usan así como sin miramiento la enforcer yo la verdad no la uso la usé para este desafío y entonces es el truco usar la enforcer en estas listas de reproducción no vayan a meterse como yo a crearla o sea es nada más el ejemplo ustedes a donde se van a meter es a cooperativo contra bots entonces ya digamos que están en cooperativo contra bots lo bajan y patadita o golpe lo que quieran o le siguen disparando con con la misma enforcer pero esa es la la estrategia o sea bajarlo ya lo bajas de volar y lo pateas entonces ahorita por ejemplo yo ya llevo tres normalmente llevaría tres pero si se dan cuenta a mí ya me están contando la baja la baja que haces en segunditos entonces cuando tú acabes tu partida digamos que hiciste esto pues vas a tener tres bajas normalmente lo que hacen es que se alocan las personas y van y así no pues uno y ahorita otra vez dos y entonces ya se tarda más a tabla y ahorita tres en lo que yo en lo que ustedes están haciendo esto como el chavo que les mostré en la captura hizo ciento veintidós yo hice nada más tres pero ya tengo seis seis puntos para el desafío entonces pues eso es todo yo les digo a lo mejor es algo muy básico yo por lo que veo en desafíos y eso la verdad es que casi nadie salvo los niños rata me imagino usan la enforcer pero les va a ayudar este este truco por decirlo de alguna manera en primera para sacar desafíos de la enforcer y en segunda para para hacer más rápido su desafío yo me tardé como no sé cuánto dura la temporada como cuatro meses creo cuatro si espero no estar metiendo la pata pero bueno me tardé como dos meses o tres meses en sacar las seis mil bajas para el cion rubí y para el la guir esmeralda pues ya tenía yo nada más un mes y llevaba como no sé cincuenta por ciento del desafío o sea me faltaban todavía tres mil me faltaban cuatro mil quinientas muertes muertes y bajas entonces yo dije no pues ya no lo voy a tener de todos me voy a me disforzar y usando este método pues ya de volada digamos que hagas tú en lo que un fulano x hace treinta bajas con escopeta así como loco robándote muertes pues tú estás haciendo sesenta el doble que él también hay partidas en las que obviamente duran menos porque pues todo mundo se aperra a hacer sus bajas y sus muertes por ejemplo aquí yo me robé la de él pero pues de volada lo bajas y lo golpeas y ya te lo cuentan como dos entonces es el el doble de rápido en lo que haces tu desafío y pues ya eso sería todo suscríbete botamos te vemos nos vemos en línea aquí vamos a notificaciones saludos a los espectadores amigos y nos vemos en línea